Para la semana en medio, queremos charlar un poquito, que nos des tu parecer con respecto al tema del tarifazo. A ver, ¿cómo ves vos este problema que estamos teniendo los neuquinos? Bueno, primero quiero decirle a los televidentes que el problema del tarifazo en mi persona no me sorprende. Desde marzo del 2016 comenzamos con un grupo de compañeros y le dimos forma a lo que hoy se denomina la multisectorial contra los tarifazos. Y hemos sido fundadores de lo que es la red nacional de multisectoriales contra los tarifazos. En marzo del 2016 comenzamos a levantar la voz manifestándole a todos los que quisieran escucharnos de que había que frenar esa voluntad política de aumentar las tarifas porque eran tarifas que en algún momento no se iban a poder pagar y ya llegó el momento, este es el momento. Hoy hay miles de neuquinos y millones de argentinos que están sufriendo las consecuencias de estos bestiales, demenciales, demenciales e inhumanos tarifazos. Así que bueno, estamos a la buena de Dios, tanto el gobernador como todos los intendentes, no conozco a ninguno que haya salido a levantar la voz para proteger al pueblo. Y bueno, es lamentable y seremos nosotros el pueblo organizado, el que salga a defender nuestro derecho, que es un derecho humano, es un derecho social, el acceso al gas y al agua y a la energía eléctrica aquí en la provincia de Neuquén, en la Patagonia en especial, por las inclemencias del tiempo. Es decir, nosotros acá tenemos que escuchar barbaridades como las que dijo el presidente hace una semana atrás, de que había ciudades que tenían losa radiante en las calles. Esto es, a ver, alguien lo tiene que salir a desmentir, porque si no va a quedar como una verdad, que es una mentira y seguramente algunos argentinos que no conocen nuestra Patagonia, que no conocen nuestra provincia, le pueden creer a este... Bueno, hace falta que cada uno haga una retrofrección, que vuelva con su imaginación, no le digo muy lejos, al 2015, o que vaya a ver las facturas de luz, de agua, de gas del 2015, y se va a dar cuenta de que nosotros teníamos subsidiado gran parte de lo que pagábamos y era accesible a tal punto que de un presupuesto de ingreso mínimo a un hogar, estaríamos hablando entre un impacto de un 3 o un 5% en el salario de una familia tipo. Hoy se llevan más del 20% las tarifas. Las tarifas, hay que agregarle a aquellos que alquilan, la alimentación, la salud, la vestimenta, evidentemente no hay salario que aguante esta barbaridad que están haciendo con el pueblo argentino y que esperemos que los diputados nacionales, de la provincia del Neuquén en especial, estén todos, los 5, a la altura de las circunstancias, porque la verdad es preocupante que se estén tratando estos temas tan comprometedores para la economía familiar de los neuquinos y no haya ningún diputado nacional que diga a través de los medios que tal día, tal hora, en tal lugar va a generar una reunión pública para escuchar nuestros padecimientos, para escuchar qué es lo que opinamos y si estamos en condiciones de pagar esos tarifazos. Tienen que bajar, tienen que venir a consultarnos. Esto realmente nos preocupa. Hoy, diputados, a ver, en el caso, el otro día en esta conferencia de prensa que se brindó en esta legislatura, estuvo la diputada Nancy Parrilli, a ver, uno de sus referentes, como es Darío Martínez, ¿no escucha al pueblo el diputado nacional? Bueno, yo no he escuchado que él diga en tal día, en tal lugar, voy a estar reunido con el pueblo. Está, sí, haciendo reuniones. Yo sé, porque sale por los medios, sale por las redes, ha tenido reuniones con sectores, se ha ido consultando, ¿sí? Pero yo hablo de una reunión, no sé, multitudinaria, ¿sí? Una asamblea popular. A ver, Esleret, López, Chani Zapag, que nos digan cómo van a votar y por qué van a votar lo que van a hacer. Ya nos pasó en la anterior sesión donde no se pudo avanzar en la discusión. ¿Por qué nos dieron el quórum? Y esos son diputados de la nación, del pueblo neuquino. No son los diputados del gobernador ni del intendente. Son diputados de nosotros, del pueblo. Nos rinden y nos tienen que rendir cuenta a nosotros. Sin embargo, se reúnen con el gobernador y se reúnen con el intendente para ver cómo negocian su voto. Esto realmente es poner en peligro las instituciones y sobre todo el sistema representativo en la Argentina. Este foro que propusieron la semana pasada y esta marcha de las velas que se va a hacer la semana que viene, ¿es una forma de convocar a la gente para que se manifieste en contra de este tarifazo? Por supuesto, por supuesto. A ver, hace una semana atrás hubo el día 18 y 19 dos actos importantes nacionales que tienen que ver con el ruidazo el día 18 y el 19 la marcha de las velas. Mucha gente en todos los lugares que nosotros pudimos observar desde nuestro país hubo mucha gente y a raíz de eso entendimos que habría que comenzar a trabajar en la unidad de todos los sectores que puedan convocar y de todos aquellos vecinos que se sientan partícipes de esta problemática y que convoquen a otros y hacer una marcha de las velas como primera actividad después de esa para mañana jueves a las 19 horas en el Monumento General San Martín. Esto se va a hacer acá en Neuquén, pero la semana que viene, el día 9 vamos a estar seguramente realizando distintas actividades con vistas a una actividad nacional que va en sintonía con este rechazo a los tarifazos. Y a partir de allí seguramente vamos a seguir con actividades semanales convocando a los vecinos a que se debata y viendo si logramos que los vecinos empiecen a tomar conciencia de la importancia de convocar a los diputados nacionales a que le vengan a dar la cara. Sería muy bueno que le venga a decirle la cara, no a través de los medios que son permisivos y le pueden hacer una pregunta y no pasa nada, no, no. Queremos ver la cara que ponen cuando le digan a los vecinos que no hay problema de pagar 3.500 pesos de luz, no hay problema de pagar 1.700 de agua o el gas, no tienen problema, que se lo diga la cara. Vamos a ver qué cara va a poner cuando le diga el vecino y qué le doy de comer a mi hijo. Es desesperante la situación en la que están muchos vecinos de nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.